La campaña de Juventud Antoniana en el Regional Amateur arrancaba en el Marte Arena donde el Santo visitaba Peñarol, también de Salta, y le ganaba 3 a 2 abriendo la cuenta Pablo de Pauli a los 8 minutos del primer tiempo para el equipo con tanta historia en los torneos regionales empataba transitoriamente con este golazo de tiro libre de Gastón Flores antes de que finalizara la primera parte, sí, decíamos Juventud Antoniana jugando de visitante en esta ocasión en el Marte Arena utilizado por tantos equipos de la ciudad de Salta aunque por supuesto se veía allí todo el público del equipo Antoniano el 2 a 1 lo da vuelta Peñarol con este gol de Agustín Gallo a los 9 del complemento empataba 13 minutos más tarde Martín Arce de cabeza en lo que era el debut de Antoniana tras descender del último torneo federal A y el gol del triunfo sobre el final y con esta bomba Martín Esparza le daba el 3 a 2 final a Juventud en su debut histórico en el torneo regional amateur nos vamos ahora a la fecha 2 en el mismo estadio pero ahora sí, Juventud jugando como local ganándole 2 a 0 a la Merced Cristian Chavarría el primer tanto del partido tras el pase de Mauro Cachi ahí lo vemos con algo de fortuna me parece el pase y el gol de Chavarría antes del cuarto de hora y antes de que finalizara la primera parte tras este horror defensivo de la Merced termina robando ahí Ricardo Gómez y con este fuerte derechazo sentenciaba la historia 2 a 0 antes del descanso terminó siendo el resultado final para el segundo triunfo del equipo en el torneo en la fecha 3 nos vamos a San Carlos 200 kilómetros al sur de Salta Juventud ganaba 4 a 2 visitando a Libertad abría la cuenta Ricardo Gómez ni bien comenzado el partido a los 6 minutos de juego y a los 12 Matías Vicedo ya ponía el 2 a 0 en el estadio 25 de mayo que se encuentra aproximadamente 1600 metros de altura y aquí estamos viendo ya el 3 a 0 de Mauro Cachi apenas pasadita la media hora deja tirado al arquero desparramado en la tierra allí de la cancha un recinto con muy poco o prácticamente nada de césped pura tierra cada vez que corre un jugador ahí lo vemos deja la estela de tierra el arquero que se desparrama y el gol ahí de Mauro Cachi Pablo Bravo le va a dar algo de esperanza a Libertad porque a los 36 descontaba poniendo el 1-3 aunque rápidamente en el arranque del complemento Pablo de Pauli luego de este tiro de esquina vuelve a convertir en goleada el resultado 4 a 1 se ponía Juventud hubo mucha polémica en la previa del encuentro por el estado del campo de juego y aquí tenemos el gol de Simón Morales para el 4 a 2 final de Libertad en la fecha 4 también ganó Juventud en este caso 1 a 0 recibiendo ahora sí en el Marti Arena a Piñarol en el primer partido de vuelta de esta primera fase el único gol Matías Vicedo a los 26 minutos del primer tiempo este resultado le daba ya la clasificación en la fecha 5 en la cancha de gimnasia y tiro Juventud Antoniana visitaba a la Merced y comenzaba ganándole con este gol de Cristian Chavarría definiendo ahí en el área chica a los 12 minutos del primer tiempo en otro de los lindos estadios que tiene la ciudad de Salta histórico podemos decir también el festejo de Chavarría que abría la cuenta a los 12 minutos del primer tiempo a los 22 con este tiro libre parecía que se empezaba a encaminar al triunfo ya Juventud porque se ponía 2 a 0 antes de la media hora de juego ya con la clasificación en el bolsillo como decíamos era toda alegría para Juventud sin embargo iba a descontar Fabio Jiménez a los 34 de ese primer tiempo y una suerte de avalancha que se desataba allí detrás del arco el descuento para el local y a los 45 del segundo tiempo de manera agónica Cristian Bravo de cabeza marcaba el 2 a 2 final y le daba a la Merced un punto que aseguraba la clasificación a la siguiente ronda fecha 6 y la vuelta tras 6 años de Juventud Antoniana a su estadio el 11 de octubre del 2014 había sido el último partido de Juventud en el fraio Norato Pistoia y fue con alegría fuera de la cancha y dentro también porque fue paliza de Juventud 5 a 0 ante Libertad San Carlos Mauro Cachi el primer gol tras el rebote del arquero en 23 minutos ya ganaba Juventud a los 6 del complemento otro rebote del arquero y el que aprovecha allí solito es Matías Vicedo para marcar el 2 a 0 parcial a los 26 va a llegar este gol de Ricardo Gómez para marcar el 3 a 0 entraba un compañero solito el arquero quedó a mitad de camino no hay tanta responsabilidad me parece en este caso del portero porque estaban solos todos los atacantes de Antoniana y ahí estaba el 3 a 0 el cuarto también mano a mano Martín Esparza a los 40 del complemento era un festival de Antoniana en su regreso a su casa y a los 44 tras este rebote en el defensor el arquero mucho no pudo hacer y era gol de Cristian Chavarría para marcar el 5 a 0 final y en el arranque de la segunda fase el último partido hasta el momento de juventud en el torneo ya sin público en el Marti Arena empezaba perdiendo el conjunto Antoniano ante Villa San Antonio tras un horror defensivo el que aprovechaba al minuto de juego era Leonardo Villa abriendo la cuenta para justamente Villa San Antonio el pedido de perdón para la ex Antoniana a los 15 Matías Vicedo marcaba el 1 a 1 parcial en lo que era recordemos el arranque de la segunda fase del torneo ya con menos de 100 equipos en competencia y lo que fue hasta el momento el último encuentro para Juventud y al parecer en lo que será por un largo tiempo sin fútbol el 2 a 1 Mauro Cachi a los 21 del primer tiempo tras el rebote en el defensor rebote o pase me parece más asistencia del compañero aunque con algo de fortuna el 2 a 1 y Matías Vicedo otra vez a los 25 del primer tiempo marcaba su doblete y ponía el 3 a 1 en lo que fue hasta el momento el último partido de Juventud en el Regional Amateur ¡Gracias!